Y como es costumbre en el Estado, la ministra de Salud, quien recientemente asumió el cargo, fue recibida con protestas de sindicalistas, un mal augurio para quien ofreció una gestión efectiva y transparente. No ha pasado 48 horas desde que asumió como ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, y los integrantes del sindicato del Hospital San Juan de Dios la recibieron con una manifestación. El grupo se reunió en la zona 11 y tomó la calzada Roosevelt hacia el Ministerio de Salud para que las autoridades de la cartera escuchen sus demandas. Los manifestantes señalaron que van a estar pendientes del trabajo de Hernández y que de ser necesario saldrán a protestar de nuevo. Las peticiones a la funcionaria son abastecer los hospitales, respetar los contratos laborales y enfrentar la corrupción. Después de su juramentación, Lucrecia Hernández dijo que se va a realizar un diagnóstico de la red hospitalaria, la cantidad de personal. El tema presupuestario y abastecimiento, una de las principales medidas que se tomaron fue suprimir los viceministerios de hospitales y de atención primaria.